Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún son muchas las que luchan por satisfacer las necesidades más básicas. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de 3 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. Es por ello que se declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el objetivo de promover la conciencia entre la población y los gobiernos para terminar con dicha situación e indigencia en el mundo.